Estamos aquí en el Club La Posta, aquí en La Cidrera, en Turullán, la verdad que con un marco excepcional. Hoy martes 16 de abril, bueno, haciendo los controles que ya se han contado recién los especialistas. Bueno, la verdad que muy contentos de poder llegar con este tipo de estudios a jugadores de primera, que en este momento donde siempre es necesario tener este tipo de estudios al día, porque son jugadores que hacen una fuerte actividad física, entonces que su corazón y sus pulmones estén al 100% es muy importante, por eso hacemos este tipo de estudios. Y bueno, además se ha hecho un curso de RCP, porque bueno, uno nunca sabe en qué momento es necesario ayudar a otro jugador en la cancha o alguna persona en el ámbito, esto también lo estamos llevando a las escuelas, así que bueno, muy contentos de poder estar haciendo esto aquí. Simplemente con una nota del club dirigida a cada área o a cada hospital o a la dirección regional de cualquiera de los tres departamentos, la verdad que tenemos en vista, o sea, nos han llamado desde Colonia Rosa, desde Vista Flores, en San Carlos también, el intendente de Tupungato, él está gestionando esto particularmente con la liga, nosotros estamos abiertos a hacerlo, no solamente los clubes, porque por ahí hay otras asociaciones de otro tipo de deportes que por ahí tienen menos visibilidad que el fútbol, pero que también requieren poder tener estos estudios activos, así que bueno, los invitamos a que se contacten con nosotros en los diferentes centros de salud o hospitales de la región sanitaria para que podamos asistir a esos lugares.